Enseñar es dejar una huella en la vida de una persona y usted ha dejado muchas huellas en varias personas. Un abrazo y feliz día del maestro, estimado licenciado Arce. Muchas felicidades licenciado Arce por su voluntad y entrega, por dedicar su vida a formar y educar a nuestros estudiantes. Su trabajo es muy fundamental para nuestra sociedad. Feliz día, se lo desea Jessica Paucara. Buenos días licenciado Arce. En este día tan especial, desearle mil felicitaciones y desearle éxitos en todas las funciones que desempeñe. Muchas felicidades licenciado. Como está licenciado, mucho gusto en saludarle y también darle muchas felicitaciones en su día como maestro y como docente. Admiro todo el trabajo que ha realizado por Bolivia y por todos los bolivianos. Desearle muchos éxitos a futuro y por el desarrollo del país. Licenciado Arce, muchas felicidades en este día especial. Dios lo bendiga. Siga adelante con la humildad y los sencillos que lo caracterizan siempre. Mil felicidades. Mi nombre es Esther Quispe Cruz. Soy estudiante de la casera de economía. Y en este día tan especial, quisiera desearle lo mejor y mucho éxito en las labores que usted realiza. Y sobre todo, me siento agradecida por la gran enseñanza que nos brinda a cada uno de nosotros. Feliz día del maestro, licenciado Arce. Licenciado, muy buenas tardes. Paso por aquí para felicitarle por el día del maestro y decirle que es uno de los mejores licenciados que tiene la Universidad Mayor de San Andrés. Y desearle éxitos en su proyecto, en su vida y que Dios lo bendiga siempre y que cuente con nosotros para todo lo que necesite. Y mandarle un abrazo a distancia y cuídese. Lo queremos mucho. Querido presidente, maestro, amigo, quiero felicitarlo y agradecerle por el esfuerzo, por la entrega, por el trabajo y esa dedicación constante que realiza en favor de todos sus alumnos. El cual sin duda contribuye a la formación de profesionales con valores que transformará nuestro país. Muchísimas felicidades. Hola, Lick. Mi nombre es Heidi Solán Chivido Blanco, de la carrera de Economía. Bueno, licenciado, hoy en su día quiero homenajearlo, pues sobre todo agradecer por todos los conocimientos que nos llegue a impartir en cada clase. Así también desearle éxitos en su ámbito laboral y también darle, mandarle un abrazo súper fuerte. Que Dios siempre me lo bendiga. Feliz día del maestro, licenciado Luis Alberto Arce. Siga adelante. Éxitos en las labores que desempeña. Querido presidente Luis Arce, felicitarlo en este día tan especial y agradecerle por seguir formando economistas con una visión de fortalecer el desarrollo de nuestra patria. Bueno, licenciado, desearle éxitos en lo que se proponga. Diosito cuide de usted y de su familia. Es un gran docente. Feliz día del maestro. Dios le bendiga. A este modo, licenciado, soy Lucio Vidua Marticona, uno de sus estudiantes de las tres materias fundamentales que llevé con usted, que es Macroeconomía II, Economía Monetaria I y Economía Monetaria II. Licenciado, se debe acordar de mí cuando yo también le enviaba mensajes de agradecimiento, porque gracias a usted se está logrando lo que ningún otro gobierno nos logró hacer. Primero, desde que cambió, ya hubo cambio por completo. Segundo, desde el punto de vista académico, la apertura de la librería de fondos de cultura económica. Muchas gracias, licenciado. Y lo que más rescata de usted, licenciado, es mejor sus enseñanzas que nos dio. No será, digamos, el 100%, dado que antes usted tenía una agenda bien apretada, todo eso. Pero, licenciado, le agradezco a usted porque aprendí lo que es la economía, lo fundamental, lo que es Economía Monetaria I y Economía Monetaria II. Así que, licenciado, le agradezco a usted porque aprendí lo que es la economía monetaria I y Economía Monetaria II. Y les digo, usted es uno de los mejores docentes que tenemos y un ejemplo a seguir, licenciado. Así que les doy muchas felicidades, licenciado Arce. Licenciado, buen día. Mi nombre es Carola. Soy de Economía. En este día tan especial, les salen lo mejor en sus actividades. No olviden que es un gran docente. Se lo aprecio mucho y feliz día del maestro. Licenciado Arce, en conmemoración al Día del Maestro, quiero hacerle liga a mis felicitaciones y agradecerle por la gran labor que hace como docente, pese a todas las obligaciones que tiene, también quiero agradecerle el ser un modelo de inspiración para mí y para mis compañeros, para que seamos grandes profesionales en el futuro. Muchas gracias, licenciado, y muchas felicidades. Feliz Día del Maestro, licenciado Arce. Usted es un gran docente. Licenciado Luis Arce Catacora, con mucho cariño por su labor y trabajo como docente, queremos agradecerle por su compromiso, por su paciencia, por su educación, por su exigencia, por inculcarnos valores y principios. Nos motiva a seguir estudiando. Gracias porque nos motiva a ser mejores profesionales cada día. Porque es un gran ejemplo para nosotros. Porque educar es dejar huella en la vida de las personas. Porque nos sentimos muy orgullosos de usted. Nos comprometemos a trabajar por nuestro país. ¡Feliz Día del Maestro! ¡Feliz Día del Maestro!